Hola a todos, yo soy Julia Estrada y ellos son mi banda, la mejor Pues hoy seremos youtubers Mi mamá cuando se ponía brava simplemente era gritada la cosa como ¡Juliana! ¿Y ustedes? Venga para acá, le digo Bueno, realmente yo descubrí mi talento Gracias a una lesión Porque antes yo me dedicaba al fútbol Hoy voy a dedicar tres canciones a tres fans Ok, Luisa María Tere Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien Están tus labios donde los dejé Y la siguiente va para Jen Tere Y esta es para tu cumpleaños Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Cogí unas preguntas ahí como al azar Y las vamos a responder Fue el día que estuve con mi abuelita, mi papá y una amiga Y nos fuimos a un río Y Acancé esto, Manu Estábamos botándonos como en flotadores Llanticas Y a mi abuelita Le dije Abuelita, córrete de ahí Que vienen unos palos Y ella claramente no me hizo caso Y se fue contra los palos Se le rompió el neumático Mejor dicho Dio como tres vueltas Pero ya perfecta O sea Le importaba ver al pared o las gafas Que todo estuviera bien Que estuviera bien El resto Bueno Si yo no hubiera sido cantante Tal vez en este momento Estaría jugando fútbol Bueno Que se vea toda la banda Porque esto es importante Quiero invitarlos a todos ustedes Primero a que voten un montón Por mí Por nosotros Julia Estrada Voten, voten, voten En chocolatesjumbo.com Y no se pueden perder el Jumbo Concierto Va a estar increíble Nos vemos en el Jumbo Concierto